Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy he visto, ok, bueno, si hoy Al parecer sacaron la mansión en pie, quiero ver Hey, sí, aquí está Ok, he visto un poco de la mansión Así que creo que sé más o menos Cómo pasarla Así es, voy a ir forever la lón ya que no tengo amigos Así que vamos a darle, a ver Vamos, sí, no seas un agua fiesta Necesitamos ver si el rumor, si los rumores son verdades Son verdad Dudo que el viejo Eddie pueda realmente convertir a la gente en juguetes Si no vienes, me voy sin ti X, D Ok, ahí sí Hora de ver qué secretos oculta este lugar ¿Qué podría salir mal? Todo A ver Ok, ahí no importa Mira Un libro Bien, según yo esto iba en una librería que estaba aquí abajo Estaba aquí No, aquí Ok Ok Voy a recoger este libro Y lo ponemos Y lo ponemos A maqueta Creo que el último Estaba acá afuera O tal vez Está adentro No sé Y un tren No me gusta mucho No me gusta mucho servir Las canciones de Kunanunga son buena señal Ok Ok Llave roja ¿Qué es ese ruido? Ok Bueno, ya sé cuál es ese ruido Ok Esto salió muy mal Bien Bien, segundo intento Esta vez sí que lo vamos a lograr O tal vez O tal vez Bien Ya sabemos Desde el primer libro Nos bajamos Aquí está un alambre Bien Dejamos esto aquí Ok Se fue Perfecto Y vamos por el último libro Sí No Tú no eres el libro ¿Qué? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde quedó el libro? No van ni dos días Y ya perdí el libro Un libro My No No Yo me voy Yo Me Las Bien Bien Un libro Lo sabía Manito libro Te gusta jugar ¿Verdad? Camino Bueno, sí, por favor Ahora mismo estoy jugando Cada día más pasado Le voy a mostrar aquí, pero Pero Pero, pero Bien, imposible Pero yo Así es, yo mismo Que me están viendo Voy a encontrar La llave roja ¿Qué? ¿Dónde está? Se preguntan No sé Ah, aquí Ahora que tengo La llave roja ¡Ay, no! Bien, acepto Eso salió muy mal Pero esta vez voy a activar mi modo Trashart Mi pregunta es ¿Cómo sí tuvo poderes Mágicamente? Ya que todos sabemos Que su skin Del El buey mode Tiene un osito Volando atrás de ella Me encantan los pasos Se escuchan muy realistas Creo Aquí más rápido Aquí más rápido Según los Tiene un osito De ese mapa El esquerdato Es lento Cuando tiene Su carota roja Y si lo mira Los ojos Cuando tiene Su carota azul Se va a quedar quieto No sé No sé Si sea Verdadero Yo espero Que sí ¿Dónde está? Mi visibilidad Duró Muy poquito Está subiendo ¿De qué lado? ¿De qué escalera? De eso ¿Qué? ¿Ah? ¿Me explican qué pasó? ¿Me explican Por favor ¿Qué pasó de papá? Acabo de Gritar como Hombra ¿O soy yo? ¿O soy yo? Necesito Necesito Mejengo Lo que ¿Qué pasó de papá? ¿Por qué me asustinan? ¿Qué pasó de papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Seguí invisible o por qué no me vi? Adivino que seguí invisible, ¿no? Creo que ven acá Salgo o no salgo Es verdad, no puede haber puertas invisibles ¿Por qué miedo doy si me quedo quieto? Parece que no tengo ojos Me aprovechamos que estoy acá Voy a dejar este cable aquí Me llevo mi llave roja Y conseguí con muy poco esfuerzo Tengo miedo ¿Qué tal si me ha perdido el diablo? Según yo no puedes subir aquí a las palaces No te atrevas No abras Pasa de largo de esta habitación En esta habitación no hay nada importante Ni nada importante No es invisible Invisible Sube arriba Ya me dio miedo Ya que yo también voy hacia arriba No sé a dónde fue ¿Cómo que yo me voy? Ay, mamá Creo que vine acá No sé a dónde ¿Qué tal si me ha perdido el diablo? No sé a dónde en los portales? Estás bromeando. Me estás diciendo neta que el tipo se pide transportar por los portales también. Es increíble. Bien, bien, bien. Uno aprende por sus errores. ¿Qué? ¿Y ahora dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué el juego me ricrolea de esto más negro? Bueno, lo más fácil es que esté arriba. Vamos a sumar por ahora. Miren, sí. Miren. En la ingresación están los dos alambres. ¿Por qué a veces la hice conmigo? ¿Por qué a veces la hice conmigo? Es como cuando tu jefecita saca la chancla y te empieza a perseguir. ¿Por qué a veces la hice conmigo? ¿Por qué a veces la hice conmigo? ¿Por qué a veces la hice conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron este bus que se haga teletransportación? No es de mucha ayuda eso. ¿Por qué a veces la hice conmigo? 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 ¿Visten? ...¿ mouramente? Y ya sabéis ya por mi alambre. ¿Vistás? ¿Ven? ¿Vos vas a PhDpatient. Odio este nuevo capítulo, ¿por qué? No lo sé. Odio este nuevo capítulo. ¿Por qué? Odio este nuevo capítulo. No me digas que no hay nada. Hola. ¿Sabes qué? Llegar hasta aquí. No piensas en este intento más. Tal vez lo haga fuera de cámara. Tal vez después con unos amigos. Pero no piensas en ningún intento más. Adiós.